Hola gente, estoy acá con un nuevo video, ustedes verán que me atrapan los videos antes de lo que pasa esta vibración y no podía subir, ni grabar, ni editar, así que ahora vamos a jugar en un dúo con unos amigos que están por conectar y corto, y cuando se conecten vuelvo a poner, dale ¿Todo bien Marco? ¿Todo bien Marco? ¿Todo bien Marco y Lola? ¿Todo bien? ¿Todo bien Marco? ¿Todo bien Marco? ¿Todo bien Marco? ¿Todo bien Marco? Para la pobre, que no puede acercarse a más de 300 metros de subsidio, la mujer va a hablar acá, es más de la tarde, va a ser una desuncia, pero no se necesita. Bien, y antes de que esta nota le contamos a todas ustedes, si quieren saber, pueden saber si la gente va a ser una desuncia, que le hagan y las producimos un poco de muñeca, que no fueron la pobre costumbre, no más de 60 minutos, para que para un poco más, que el impuesto no sufrirá, que 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 no sufrirá. Ya como soy, cambia de la música, cambia de la música, porque tengo el verano, y con cine de chile, y mira esto, mira esto, mira esto, este es la más opción de cuatro monstruos, y los mejores que entre ellos, películas y todo el deporte, el 5 y el otro, a todas las bojas, este es un premio de 600 de del mundo, ¡Gracias! 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 Aquí te has falado, ¿qué? Aquí fue como algo. Aquí te has falado, ¿qué? 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 Gracias. 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 Dejo la próxima con todo y bye.